Hola, con ustedes Gabriel Carranzo de Black Chip Chile. En este capítulo les voy a traer la Opinel número 8. Este es un kit, viene en la navaja, con una pequeña funda de cuero, debido a que todas las Opinel vienen sin funda, sin nada. Viene solamente el cuchillo, como yo les mostré, la Opinel número 7, y no hay cómo llevarlas al cinto, así que si tú quieres llevarla en su cinturón, está esta posibilidad, que es este kit, que es bien lindo, que está el valor rondea entre los 16.000 a los 24.000, dependiendo de dónde la encuentre. Vamos a abrir. Viene nuestra Opinel, en este caso es al carbón, este modelo, con el mango de madera clásico, sin barnizado, sí, para proteger mejor la madera, pero sin pintar, como la número 7. Esta es la número 8, pero viene con el mismo sistema de bloqueo. La guardamos. Ponemos la redención, el bloqueo, y ya queda justamente guardada. Viene con nuestro estuche, donde dice Opinel, nuestra funda de cuero, bastante linda, viene con un clip chiquitito, para guardarla, y poder llevarla en tu cinturón. También la funda es muy muy liviana, y la Opinel, bueno, qué decir. Y viene con un pequeño manual, donde nos cuenta la historia, en inglés y en francés, de las navajas Opinel, que fueron inventadas desde 1890 por Joseph Opinel. Así que ahí viene una pequeña historia, o biografía, de las Opinel. Vamos primero a compararla con la número 7. Aquí tenemos la número 8. Vamos a abrir la número 7. A ver, diferencia de porte. Es casi muy pequeña, la diferencia. Acuérdense, esta es de carbón. Hay número 8 de inoxidable y de carbón. Número 7, no sé, creo que solamente son de inoxidable. Pero como ven, la número 8 es un poquito más grande. Estaríamos diciendo que la hoja mide exactamente 8, y algo centímetros. Y en total, mide 19 centímetros. Y esta mide 17,5, creo, dos centímetros. Así que son como dos centímetros más grandes que la número 7. Pero aparte de eso, las prestaciones, el seguro, Virolock, todo exactamente igual que la número 7. Solamente que este número 8 es el carbón. Así que, al ser el carbón, va a retener mucho mejor el filo. Va a tener mucho mejor filo. Va a ser mucho más fácil afilarlo. Pero, al mismo tiempo, como siempre les he comentado, como es un cuchillo de carbón, hay que saber que hay que cuidarlo mejor. Sobre todo en ambiente húmedo. Vamos probando el filo. Vamos a ver cómo funciona el filo con el cartón. Como les he explicado, acuérdense que el filo de carbón hay que mantenerlo de una mejor manera, aceitarlo y cuidarlo después de ocuparlo en lugares húmedos para evitar su oxidación. Como ven, tiene un muy buen filo. Como corta las cosas. Vamos a sacar un papelito. Vamos a ver cómo funciona con el papelito. Pero la gracia de las hojas al carbón es que se pueden afilar muy rápido y generan muy buen filo y es muy fácil de afilar. Bueno, acá tenemos nuestra opinel al acero al carbón, número 8. La número 7. Y hay una gran gama, creo que desde la número 2 hasta la número 18. También para niños. Unas especiales para niños, para que puedan partir el mundo de los cuchillos. Que son mucho más seguras, obvio. Hay una opinel chiquita para llavero. Pero bueno, es impresionante la gama de posibilidades que tenemos y de modelos que tiene esta marca. Modelos mucho más grandes, modelos mucho más chiquititos. Pero de verdad, manteniendo la misma calidad. Y la gracia de estas navajas es que mantienen la estructura y su forma desde 1890. Eso es de verdad impresionante. Y como al igual que la otra, si llegáramos a tener un problema de que se nos atrapa la hoja, al pegarle solamente un poquito, ya podemos liberar la hoja de nuestra opinel. Bueno, espero que les haya gustado el review de estas opinel. La número 8, número 7. Que vienen al carbón, que vienen en acero inoxidable, que vienen en estos portes. Y les dejaré un link para que las puedan buscar y adquirir si les interesa. Bueno, me despido con ustedes, Gabriel Carranza, de Black Chip Chile. Y nos volveremos a ver en nuevo review de equipos tácticos y outdoor. Hasta luego.